Ya no recuerdo No responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas Porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de pabula Se fue la dulce miel que broma en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no pasa sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta Con su tormenta todo destruyó Se fue y la razón no la sé Y la razón no la sé Si existe Dios que debe acordarse de mí Aunque sea Entre él y yo el cielo tiene solo nubes Negras Le rogaré, le buscaré, le buscaré Lo duro y le encontraré Aunque tuviera que buscar En un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda sin él Siento que Se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Como si tiene el límite el amor Lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches Yo le siento Me quedo solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue La vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Yo la razón no la sé Yo no la sé Yo no la sé Yo no la sé Y él se fue Se fue y la razón no Yo no la sé no Y quede solo, solo y en silencio Y la razón, yo no la sé Y quede solo, solo y en silencio No, 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 no Él se fue Y la razón, yo no la sé Y la razón, yo no la sé Se fue, no, la razón, yo no la sé Y quede solo, yo no la sé